Y estamos aquí en Hora 20 con Cristian Suárez, el ex vocero de la agrupación Estudiantes Estafados por el Crédito Corfo. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme, Beatriz Alejandro. Bueno, se habían reunido la semana pasada con el Ministro de Economía, Pablo Longueira. Lo hicieron ahora con Jara Alveira, el Ministro de Educación. ¿Cambió algo la propuesta? ¿Qué les han dicho ya directamente las autoridades de gobierno? La verdad es que nosotros íbamos con un emplazamiento bastante directo al Ministro Beller. En primer lugar, que él se hiciera responsable como Ministro de Educación de personas que pidieron créditos para estudiar. Nosotros no pedimos créditos para comprar un diamante, un abrigo de visón, ni todo tipo de suntuario. Ni un auto para hacerlo como bien terrenal, digamos. Claro, nosotros pedimos específicamente créditos para estudios, para mejorar nuestras condiciones de vida y las de nuestras familias. Y también una misma aclaración, retomando un poco lo que habíamos nosotros conversado en la radio. Hay que aclarar, nosotros no queremos que nos condonen dinero. Nosotros queremos pagar lo justo. En este caso, por educación, las personas no tienen por qué estar de sus bolsillos del trabajo y el esfuerzo de sus familias financiando el lucro de bancos que ya tienen mucha plata. Es simplemente esa la postura de nosotros, que se nos cobre lo que corresponde a lo que nosotros solicitamos como crédito de carácter social. Cristian, ¿pero qué le respondió el Ministro Longueira y ahora el Ministro de Educación? ¿Va por ese lado? No, desgraciadamente no. La postura de... De hecho, el subsecretario Rojas fue muy enfático en que ellos no estaban de acuerdo con nosotros ni con la CONFETS respecto de la gratuidad de la educación. Nosotros somos parte de la idea, junto con la CONFETS, de una educación gratuita y de calidad para todos. Pero ya que estas son las condiciones, justamente vuelvo a reiterar, ya que el país nos pide que nosotros paguemos por nuestra educación lo mínimo que paguemos por nosotros. ¿Pero qué le dijeron? ¿Qué les dicen de respuesta? Porque, a ver, te lo planteo así, Cristian. Lo que hemos visto después de la protesta de los estudiantes es que en el caso de los créditos CAE, de los créditos con la valencia del Estado, hay un proyecto legal para poner límite al endeudamiento, en el fondo porque se bajan las tasas, se pone un límite de tiempo. Entonces, de alguna manera se soluciona en algo la situación de ellos, que también tenían interés en disparados. ¿En el caso de ustedes, los han tomado en cuenta a ese mismo nivel? Desgraciadamente no. En el caso del Fondo Solidario, hay una ley especial para las personas que están con mora en el caso del Fondo Solidario. En el caso del CAE, que fue una cosa mucho más mediática, está en este momento en proceso el tema de la rebaja del CAE. Desgraciadamente nuestra situación es completamente distinta. La situación de los créditos en Corfo se trata por el sistema bancario sin más intervención del Estado que la entrega de los recursos. Eso hace absolutamente responsable al Estado, pero nos deja a merced del sistema bancario. ¿Y por qué a ustedes no los consideran? ¿Les han dado una respuesta de por qué a la gente con crédito o CAE? ¿Acaso porque son familias más vulnerables que las que se consideran ustedes? El ministro Beyer planteaba que el tema de nosotros es más complejo. Yo estoy de acuerdo con el ministro Beyer completamente respecto de que el tema es más complejo. Nosotros estamos sometidos al sistema bancario, por lo tanto cada banco tiene sus propios protocolos y formas. Claro, no es como el CAE que era... Claro, no es uniforme. Estamos de acuerdo en eso. Lo que nosotros le planteamos, eso sí al ministro, bueno, él planteó que estaba en estudio el tema. Le solicité inmediatamente al subsecretario Rojas que me indicara más o menos en qué va de avance el estudio que ellos tienen hecho. Me indicó que no me iba a presentar ningún estudio. Sacarán ustedes las conclusiones que... Claro, exactamente. A mí me dio la impresión de que efectivamente no hay avances de ningún tipo, sino por qué no mostrar los avances. Dicho eso, nosotros estamos de acuerdo efectivamente con el tema de que requiere estudio, pero hay que tener en cuenta también la urgencia de la situación. Hay situaciones de embargo que son gravísimas. ¿Cuántas situaciones de embargo? ¿Tiene un número? Mira, son aproximadamente en este momento como 30 familias las que están sufriendo casos de embargo. Te voy a contar que en el momento de la reunión a nuestro coordinador nacional, Cristian Villagrán, le llegó un mensaje de texto en el cual una persona le indicaba que tenía fecha de remate para el 30. ¿De la casa? De la casa. De sus bienes. Lo que pasa es que este crédito, como es a través del sistema bancario, implica que este es un crédito que te manda a Dicom por estudiar, que te embarga tus bienes por estudiar. Y no solamente los propios, sino que también los de los avales. Mire, yo te voy a nombrar un caso que es realmente, que muestra la gravedad de la situación y lo que parece que el ministro Beyer y principalmente el ministro Longueira no pueden ver. Y con eso cerramos Cristian porque se nos está yendo el tiempo. Ya, ok. Mira, está el caso de una pareja que se conoció estudiando criminalística en la UTEM. Estas personas pidieron créditos Corfo con la mamá del muchacho. Se conocieron ahí, se emparejaron y tuvieron un hijo. La carrera criminalística, por supuesto, no prosperó, por lo tanto ahora no pueden ganar más de 300.000 pesos y eso significa que con dos créditos Corfo, significa que ya la mitad del sueldo se les está yendo en créditos Corfo. Por lo tanto, esa familia ahora está, su situación, deben aproximadamente 45 millones de pesos. O sea, ya tres, cuatro veces lo que la persona... Para una carrera que además no pueden ejercer. Oye, una pequeña precisión. Yo estoy realmente, como decía en la nota, me parece realmente increíble la postura del ministro Longueira en el caso La Polar donde raja vestidura, donde mueve cielo, bar y tierra para que las personas puedan tener justicia en el caso La Polar. Y respecto de nosotros que somos el caso La Polar de la educación, somos el ejemplo viviente del fracaso del mercado en la educación. Lo que nunca más tiene que pasar en educación, el ministro Longueira no reacciona. Le da una bofetada en la cara a estos 106.000 familias que han vivido abusos del sistema bancario por 15 años. Ya, Cristian.